Y seguimos con otras informaciones. San Antonio y sus alrededores fueron invadidos por los piratas de la Hermandad de la Costa, quienes realizaron su Asamblea Nacional de Capitanes con la finalidad de realizar la cuenta anual y las elecciones para nominar un nuevo capitán. Encuentro que reunió a capitanes desde Arica a Punta Arenas, además de representantes de las Islas Robinson Crusoe e Isla de Pascua. La actividad donde se estrechan lazos de amistad tuvo por objetivo dar a conocer al resto de la Hermandad lo que se ha realizado durante el año, los doblones gastados y recibidos, entre otros. Bueno, cada dos años nuestra Hermandad cambia su Capitanía, que nos conduce en esta actividad de camaradería y de ayuda a la comunidad. Y en esta oportunidad nuestro Capitán Nacional, que es de San Antonio, Peter Wodward, es reemplazado y en este minuto se está haciendo la elección del nuevo Capitán en la colonia de vacaciones de Santo Domingo de Carabineros. Así que a partir de mañana tendremos otro hermano en la costa que nos va a comandar por los próximos dos años. Sin embargo, a pesar de ser un encuentro privado, familiares y acompañantes de los integrantes de la Hermandad de la Costa realizaron diversas salidas para conocer la ciudad, entre ellas al Museo de San Antonio, donde fueron recibidos por el alcalde Omar Vera Castro. Delegaciones que vienen desde Antofagasta por el norte hasta Puerto William por el sur, pasando por las distintas comunas puertas de nuestro país. Y que han venido justamente a generar el encuentro nacional de la Hermandad de la Costa aquí en San Antonio, para elegir el nuevo Capitán que va a regir los destinos en el próximo periodo de esta importante agrupación. La Hermandad de la Costa es una organización internacional originaria de Chile que reúne a hombres amantes del mar con el objetivo de materializar dicho sentir en cualquiera de sus múltiples expresiones, tales como el cultivo y difusión de la cultura y de las artes con temática marítima, el trabajo en tareas del mar, sean portuarias, pesqueras o de investigación oceanográfica, y la práctica y difusión de los deportes náuticos. Estoy impresionada, no tenía ni idea que existía y siempre vine, súper bonito, súper linda la visita, muy bonito lo que nos han enseñado. Vine con mis dos hijos y han aprendido muchas cosas. Me encanta porque nosotros hemos ido a varios zafarranchos mundiales. Estuvimos en Francia el último, en Uruguay, en Argentina, todos los zafarranchos, vamos, con mi esposo. Maravilloso, muy lindo, sobre todo al museo que tienen ustedes, espectacular. La hermandad de la costa nació en Santiago el 4 de abril de 1951 como fruto de las tertulias de siete amigos que se juntaban en el Club Deportivo Nacional, quienes se habían relacionado durante los veranos para practicar deportes náuticos y decidieron unir en una fraternidad a todas las personas que albergaran tal cariño al mar. Esta organización ha alcanzado ribetes internacionales, contando actualmente con 29 países y 158 naos. Gracias. 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 Gracias.